Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Quintari Boutique Floral. El día de hoy vamos a realizar un ramo en espiral. Quédate con nosotros. Los materiales que vamos a utilizar son Alstroemeria Rosas Ferberas Ruscus Un florero que tengamos en casa Tijeras Y alambre en papel Comenzaremos con nuestras rosas Ya que es el tallo más fuerte que tenemos Iniciaremos formando un tache Y cuidaremos que los botones estén a la misma altura Y comenzaremos a acomodar todas nuestras flores en la misma dirección Girando Para poder intercalar las diferentes variedades Al ir girando nuestro arreglo vamos a ir Notando en qué parte nos hace falta acomodar la flor Los huecos que lleguemos a ver los vamos a estar cubriendo Primero acomodaremos toda nuestra flor y al final colocaremos nuestro follaje Una vez que terminemos de acomodar toda nuestra flor revisaremos que todas hayan quedado a la misma altura La ventaja de este atado es que al estar en la espiral puedes mover libremente los tallos sin maltratarlos Como podemos observar este es el espiral que queremos lograr Ahora para que no se nos mueva nuestro arreglo tomaremos un pedazo de alambre en papelado Y lo vamos a estar en la espiral Doblaremos el alambre a la mitad Y lo pondremos alrededor de nuestros tallos Metiendo las dos puntas en el doblez Y jalaremos De esta manera vamos a apretar el ramo para que no se nos molvan las flores Creo que dentro del arte funeral este ramo es el más importante que debemos conocer Ya que de este se desprenden muchas otras técnicas Ya sea para el ramo de novia o para buquets A pesar de que ya lo amarramos Todavía podemos seguir moviendo los tallos Para que queden a la misma altura Esta es la mayor ventaja de este ramo Que a pesar de que ya lo tengas armado Puedes seguir moviendo libremente los tallos sin romperlos Si tu armas el ramo muy recto Cuando tu jales un tallo puedes romperlo Pero con esta técnica no Una vez que terminamos Tomamos todos los tallos Y vamos a cortarlos De manera sesgada ¡Gracias por ver el video! Cuidaremos que todos nuestros tallos nos queden parejos Ya que una vez que lo hayamos terminado Lo vamos a parar en la mesa Una vez que terminamos de cortar nuestros tallos Colocaremos nuestro ramo en la mesa Si este logra sostenerse por si solo Quiere decir que nuestra técnica fue realizada con éxito Para finalizar Vamos a colocar nuestro ramo en agua Colocaremos un poco de agua en nuestro florero Y después Y después Vamos a meterlo Y acomodarlo Y nuestro ramo ha quedado listo Este es un detalle super fácil de hacer ¿Qué puedes regalar? ¿Qué puedes hacer para tener en tu casa? Como pudiste darte cuenta Es un arreglo fácil Pero a veces necesitamos un poco de práctica Esperamos te haya gustado tanto como a nosotros Recuerda Suscribirte a nuestro canal Darle like Picarle a la campanita de las notificaciones Y dejarnos todos tus comentarios Nos vemos en la próxima Bye ¡Gracias!